Buenas tardes a todos los que nos ven por este medio, por esta videoconferencia, agradeciendo su atención y seguimiento. Gracias en especial a los representantes de los medios de comunicación. Estamos aquí para compartirles una serie de acciones coordinadas entre las instituciones del Estado mexicano y dirigidas por la gente del Ministerio Público de la Federación de esta Fiscalía General de la República, en las que participaron de manera muy importante la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, así como Aduanas de México. Gracias a este trabajo coordinado, trabajo realizado verdaderamente en equipo. Se ejecutaron una serie de cateos en diferentes estados de toda la República mexicana, dando como resultado la detención de probables responsables de la Comisión de Delitos del Orden Federal y Delincuencia Organizada, así como el aseguramiento de sustancias prohibidas, droga, equipos, vehículos, información y particularmente el desmantelamiento de laboratorios clandestinos que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, se requerían para la elaboración de drogas sintéticas de diseño de última generación y que hoy con ello estamos evitando que una cantidad aún no determinada de droga haya llegado a nuestras familias, a nuestros hijos, a México y también a los Estados Unidos de Norteamérica. Es este trabajo coordinado de las instancias de seguridad de nuestro país, dando resultados e informándoles a todos ustedes. Comenzaré por compartir a ustedes las diligencias de cateo que se realizaron por las instituciones ya mencionadas en el municipio de Quiriego, en el estado de Sonora, como parte del Plan de Acción Inmediata Sonora, en el que participamos diferentes instituciones de seguridad del Estado mexicano y derivado de las investigaciones de esta agencia de investigación criminal, con la Supercuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, que se judicializaron ante un juez de control de la Ciudad de México y que nos concedió los medios de conducción al proceso para poder intervenir en este lugar, dando como resultado la detención de Rafael H., Macario G. y Felipe G., con el aseguramiento del inmueble, en donde se encontró un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de metanfetamina, cristal, así como alrededor de 900 kilogramos, 290 kilogramos de esta sustancia con un alto nivel de pureza, un arma de fuego, 20 tanques de gas, 50 tambos con diferentes tipos de precursores químicos para la elaboración de narcóticos, una tarjeta bancaria, un arma de fuego con cargadores y cartuchos útiles, y que de acuerdo a las investigaciones, estos tres sujetos pertenecen a una organización criminal con presencia predominante en el estado de Sinaloa. Derivado de estas acciones, se localizaron otros tres laboratorios en la zona, los cuales en estos momentos están siendo sujetos a intervención legal por parte de la Agencia de Investigación Criminal con el invaluable apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México. En otra operación, la Operación Blue, se realizaron cuatro cateos simultáneos en los ciudadanos de Durango, Estado de México y Ciudad de México, deteniéndose el propietario de toda una infraestructura criminal dedicada a la producción de drogas sintéticas, de nombre de Roberto Q, al ingeniero responsable de la compra-venta de los precursores, la elaboración de las fórmulas, la creación de los laboratorios y la operación de los mismos, de nombre Salvador C, detenido en la Alcaldía de Estapalapa de la Ciudad de México, en donde se aseguró un laboratorio clandestino dedicada a la elaboración de fentanilo. En este lugar, se aseguró además, un contenedor cilíndrico con polvo blanco, un cuaderno con diversas anotaciones, fórmulas, proveedores y diversos tipos de reacciones y tiempos en la fabricación de este tipo de droga, así como más de 500 gramos de cocaína, equipo de cómputo y diversos indicios. En los laboratorios y bodegas de los domicilios encontrados en Valle de Chalco y cateados esta semana, dentro de esta misma operación Blue, se aseguraron volúmenes considerables, de verdad considerables, de precursores químicos, dispositivos para el almacenamiento de manera segura, una báscula de precisión, teléfonos celulares, equipo de cómputo y en las muestras de las diferentes sustancias químicas se determinó que se encontraron sustancias suficientes para poder producir metanfetamina y fentanilo. En estos domicilios fueron localizados y asegurados reactores de más de 5 mil kilos de capacidad, de los cuales en esta Fiscalía de la República no teníamos precedente de aseguramiento de un tipo de maquinaria de esta dimensión utilizada para la producción de drogas sintéticas. A continuación, cedo el uso de la voz al Capitán Caballero para informarnos de una operación realizada en conjunto con esta institución. Sumado a esta serie de acciones, se llevó a cabo el seguimiento e investigación de una empresa ubicada en Hong Kong, la cual probablemente se dedica a envíos ilícitos de cargamentos con precursores químicos para realizar fentanilo en diversas partes del mundo, identificándose destinos como Anchorage en Alaska, Guadalajara y Puebla en México. Esta organización tiene operaciones en China, Estados Unidos y México. En seguimiento a la información que se generó de los decomisos anteriores, así como un nuevo alertamiento, se tuvo conocimiento que esta empresa transportaría vía marítima un cargamento con precursores químicos tomando la ruta Yokohama-Japón a Ensenada, Baja California, México. Por lo anterior, los elementos de la Fiscalía General de la República, de aduanas y de la Secretaría de Marina Armada de México, aseguraron contenedores en el puerto de Ensenada, Baja California, en cuyo interior se encontraron tres diferentes sustancias. Una de ellas está identificada por los servicios periciales de la Fiscalía General de la República como un químico que, sujeto a un proceso simple, produce un precursor para la elaboración de fentanilo, por lo que fue asegurado todo el cargamento y se continuará con las investigaciones. Muchas gracias, capitán. Todas estas diligencias han estado precedidas por un arduo trabajo de investigación en esta Fiscalía General de la República, por un arduo trabajo de los fiscales y ministerios públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, así como de la Agencia de Investigación Criminal, en trabajo en equipo, en un equipo exitoso con la Secretaría de Marina Armada de México, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con las aduanas de este país, con la Guardia Nacional y con el apoyo extraordinario del Centro Nacional de Inteligencia. Esto ha dado como resultado continuar con el mandato constitucional de todas nuestras instituciones del Estado mexicano y que es el trabajo de esta Fiscalía General de la República, la investigación de los delitos federales en coordinación con las instancias del Estado mexicano para dar resultados a nuestra sociedad. Muchas gracias.